115 millones de dólares en marcha que estamos ejecutando van a generar y están generando más de mil empleos directos sólo en el tramo de zaragoza al puerto de la libertad estamos ejecutando un proyecto de 13 kilómetros con un costo total promedio de 43 millones de dólares estas obras van a finalizar en el mes de enero la mayor parte de esos tramos de cuatro carriles una carretera de última generación y